Buenas noches, Pablo, Javier. Javier, enhorabuena, enhorabuena, porque todo lo que haces lo bordas. Y ya, o sea, dicho esto, está el tiempo loquísimo, ¿no? Pero muy loco, en mi pueblo, esta semana santa hemos hecho una procesión, le hemos llamado la pizza. Porque desde que salió de la iglesia hasta que volvió, pasó por las cuatro estaciones. No, no, así pasa lo que pasa, que el otro día voy al médico porque me levanté con un ojo hinchado y rojo, voy al médico y me dice, se te ha constipado el ojo. Y claro, yo no sabía si era broma o me lo estaba diciendo en serio. No sabía si seguir en la boada, digo, o sea, que se ha constipado el ojo, y dice, sí, sí, sí. Digo, ya le digo yo que no salga por ahí con la pupila al aire, pero ya ves que sé qué hacer, ¿sabes? Digo, no, no, ¿y qué medicación le doy? Porque si fuera otro ojo le podía poner un supositorio, pero a este a ver qué hago. Le foto bisbaporub en el párpado y me dice, no, hay que poner una gasa y esperar. Digo, ya, pues eso es ponerle un parche al problema. De verdad que yo no sabía si estábamos en serio o en coña en ningún momento. Y claro, dice, no, es que te has acatarrado y se lo has contagiado al ojo. Digo, no te parezca mal, es que me sigue a todos los lados, es que no me quita el ojo. Digo, yo, de verdad, no sé, no sé si estamos hablando en serio o no. Y me dice, esto se soluciona con remedios caseros. ¿Jengibre? Digo, pues no tengo fiebre, pero sí, la verdad que estoy un poco jengibre. Y ahora que lo dices, dice, no, que si tienes jengibre en casa. Ahora, digo, no es que no tenga, es que no sé ni lo que es. Yo pensaba que era un pájaro. El jengibre, digo, no sé. Dice, muy buena la canela en rama. Digo, y no la tienes en bote. Es que con el catarro que tengo yo no me veo subiendo un árbol a por canela, te lo juro. Dice, tienes que comer ajo, cebolla, miel, avena, centeno, kiwi, berenjena. Digo, que tengo catarro, que no me echo vegano. A ver, si no, no sé. Me dice, no, tienes que comértelo todo junto. Digo, pues voy a dejar la taza del váter como la paleta a un pintor, ¿te lo juro? Qué gama cromática, ¿eh? Dice, también puedes comer frutos del bosque. Digo, ah, que los de Lopetegui no te molan, tú eres un clásico de los del bosque. Y me dice, la cúrcuma es muy buena. Digo, será buena para el ser humano, pero a la madera se la come viva la cúrcuma. Se tarda en pillar, pero se pilla. Y para rematar, me dice, si quieres que se te pase lo del ojo, tienes que comer mucho pescado azul. Digo, con el catarro que tengo yo no estoy para meterme en el agua a ver de qué color son los peces. Dice, no, el pescado azul son el salmón, el atún, la trucha. Digo, el que le puso el nombre a estos peces, no te digo yo daltonico, pero los colores bien no se los sabía. El que vio un salmón y dijo, esto es pescado azul, Pablo te ve a ti y dice, coño, un avatar.